Administración de la demanda y la capacidad. Dos, comprendamos y revisemos en foro y lectura. Uno, ¿qué es capacidad y administración de la demanda? Dos, influencia de la demanda y oferta en las acciones, decisiones de venta o compra de un servicio. Tres, revisemos las estrategias de fila de espera e implicaciones de los cuellos de botella. El objetivo del día de hoy será, a través de su lectura, deberán reflexionar, se lo dice anteriormente, y identificar de qué manera pueden utilizar los elementos de la mezcla de marketing para reaseñar estos patrones de demanda y de procesos. Uno, expliquen brevemente las estrategias para compaginar demanda y capacidad. Dos, ¿de qué manera se pueden utilizar esos elementos de la mezcla de marketing para reaseñar los patrones de la demanda? Psicología de las filas de espera. Maestra propone varios principios de una sola fila, por números, turnos, o dos de filas, filas designadas como filas exprés, ejemplo, filas de los pasajeros, business y turística, estrategia fila espera agradable. Veamos. Bien, nuestra meta será revisar entonces el equilibrio entre la demanda y la capacidad productiva del capítulo 9 de Lovelop, junto con esta presentación introductoria, así como alinearlo con las estrategias de filas de espera y el final o el cierre de los cuellos de botella. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que efectivamente estamos ante la brecha número 3 de desempeño del servicio, que lo que queremos es revisar cómo administramos la demanda de nuestro servicio, qué debemos hacer para manejar la capacidad de evaluar estas fluctuaciones, y tener presente que el día de hoy vamos a ver y revisar nuestro examen número 2, lo cual va a permitir identificar cómo estamos asumiendo y entendiendo estos conceptos. Yo les quería hacer énfasis en que se recuerden de revisar esta lectura, yo me imagino que ya la vieron porque fue la semana pasada, y el fin principal es que veamos cómo los canales de distribución o cómo conviene la entrega de los servicios nos ayuda a poder determinar las soluciones mejores que le podemos ofrecer a nuestros clientes y por consiguiente, como organización, eficientar procesos, así como poder tener a un cliente satisfecho. Entonces, esos servicios que ofrecen actualmente Mailbox, etc., como dicen, lo que yo quería es que entendieran cómo a través de esas opciones uno se puede ir ajustando al mercado y a esa misma oferta y demanda. ¿Por qué surgieron todos estos servicios? Efectivamente, la demanda de los clientes empezó a requerir, no se conformaba nada más con tener un lugar donde pudieses recibir el material, el producto que era pedido, sino que se dieron cuenta que el cliente también requería que le llevaras el producto a su casa o a su oficina, y entonces empezaron a subir efectivamente esos servicios adicionales que vimos en la lectura de la clase pasada. Entonces, la semana de hoy queda de ustedes, deben leer, darles una pasada al capítulo 9, y cuando digo pasada es que pueden hacer una lectura estratégica, identificando a través de las preguntas de reflexión que yo les hice, que fue este video que estuvo alineado en voz, en off, como estamos ahorita hablando, de qué pasa, cómo manejo los cuellos de botella, qué pasa con las filas de espera, el tema de la administración de la demanda. No nos olvidemos que la diferencia de administrar la demanda en las empresas de manufactura versus las de servicios es que no podemos construir inventarios, por eso es que vimos las características. Recuérdense que durante los periodos de demanda baja, qué es lo que se debe hacer si una aerolínea, pensando en un avión, no vendes los boletos, qué ocurre, ese avión va a viajar, como lo decíamos en nuestras primeras sesiones, con esa capacidad completamente vacía, entonces hay que buscar estrategias para cubrir esos asientos. Recuérdense que comprender la capacidad de producción puede estar pendiente de puntos que tenemos que ajustar, cómo puede ser todo el tema de qué debo hacer para aumentar mi demanda, para concordar con mi capacidad, el punto de los segmentos, a qué segmentos puedo estimular en determinadas épocas del año, la mano de obra, si tengo que invertir más o reducirla de acuerdo a lo mismo, las temporadas, qué otro punto, eso es lo que yo quiero que ustedes vayan identificando a través de su lectura, con las preguntas detonadoras que tienen en la actividad integradora, y vean cómo ustedes en sus servicios pueden ajustar esa demanda y esa capacidad, y entiendan para cualquier servicio o producto cuál es el rol en cuanto a si quiero extender el tiempo, si quiero evaluar las instalaciones, cómo las manejo, entonces cerrando la estrategia de la parte que tiene que ver con cómo gerencio mi demanda variable, mi capacidad fija, está orientado a que entendamos los desafíos de los servicios, que es un poco el tema de las filas de espera, sencillamente el inventario de la demanda por medio de filas de espera y reservaciones está orientado, y el reto es que no se pueden almacenar, entonces por ello es que tenemos que emplear estas diferentes medidas para inventariar la demanda, entonces esto de inventariar la demanda es cómo puedo atender esta demanda en aquellos momentos donde yo no puedo, estos productos son perecederos, entonces tenemos cuatro principales estrategias cuando la demanda y la capacidad no las podemos alinear, no las podemos tener compensadas, pudiésemos decir, una para suavizar esa espera, tenemos la estrategia de hacer la espera divertida o al menos más tolerable, tenemos cuando queramos diseñar los flujos de operaciones para reducir la espera, esto es jugar con la demanda y la oferta para que esa espera de los clientes, viene siendo un poco la estrategia de los clientes premium que vimos hace unos minutos, y cuando hay otro elemento que es establecer un proceso de reservación o diferenciar las esperas de los consumidores, estas cuatro estrategias lo que yo quiero es que comprendamos cómo las podemos ir variando y cómo las podemos ir innovando, les pongo aquí cuando hablamos de flujos de operaciones y reducir la espera o establecer el proceso de reservación, perfectamente piensen en el SAT, piensen en los bancos, piensen en SIGFLAX o en un CINÉPOLI, usan principalmente estas dos estrategias, les traigo aquí como punto de detonador, ustedes lo van a revisar en la lectura, pero cuando hablábamos de las filas de espera efectivamente tenemos que identificar si nos vamos por el metro tradicional, que es que llegas, haces una fila, una cola y sencillamente está el servidor, te atiende, haces tu operación, usas tu servicio y luego sales, o podemos también, está el donde aplicamos una fila única, que por lo general se llama la fila serpiente, y tienes distintos puestos de recepción o de atención para atenderte, dependiendo del espacio físico, dependiendo de la mano de obra que uno tiene, implementarás una estrategia u otra estrategia, recuerdo que en alguno de los grupos me comentaban que probablemente para eficientar las filas de espera en uno de sus servicios, tendrías que ampliar el espacio físico donde estaba esta actividad, es importante ver si se puede o no se puede hacer esta operación. Esta otra, pues todas las filas como verán son completamente conocidas, la idea es que ustedes, pues estamos estudiando mercado técnico de servicios, se queden y entiendan los distintos estilos de filas que podemos usar para nuestra estrategia de espera. Esta otra se llama filas paralelas y múltiples, en las cuales, pues, se puede decir uno de los métodos, a pesar de que este lo vemos como tradicional, este también es muy usual, es cuando tienes un puesto de recepción y casi que como dicen, la suerte te acompaña, ¿no? Yo no soy muy pro este tipo de filas, pero eso ya es gustos y experiencias, ¿no? Y está el sistema automatizado, realmente es de los que hoy día pudiésemos decir, o hace un par de años ya se han venido aplicando, principalmente podemos pensar en las entidades bancarias. Y luego, este, para determinados servicios, tenemos como, pues, los parques de entretenimiento, que está aquí el Flash Pass o el Fast Pass, como lo usaron en Disney, que sencillamente al principio hay casos de ejemplos en las distintas bibliografías donde nos cuentan como Disney fue de los innovadores y que implementaron esta estrategia, ¿ok? Y luego ya, pues, se pasó a hacer Fast Pass, entonces tú puedes ir haciendo otras actividades, pero tienes este pase y no tienes que hacer grandes colas. En sí, las filas de espera se deben, entonces, a una mala administración de la capacidad, se dan en muchas partes, cuando hablamos de muchas partes, se dan en muchas situaciones, las vivimos desde una llamada telefónica, como les comenté en mi cápsula pasada, por mails, cuando se te colapsan, la fila de esperas de mail, la tensión en los cajeros, que bien sea porque es lento o ineficiente, y los distintos servicios, pues, que hemos ido revisando, incluso hasta hoy día, para esperar un Uber, a veces te pasa que tienes que esperar de acuerdo a la oferta y la demanda del servicio puede llegarte en 10 minutos como te puede llegar en 15 minutos. Si nos remontamos hace dos años, podrán recordar la época de, de, que estaba contaminado el ambiente y no podíamos, estaba el día de parada y no podíamos usar nuestros coches, pues, recordarán qué pasó con los precios y qué pasó con la demanda del servicio de Uber. Es un caso perfecto para evaluar esto. Entonces, ya para despedirme y no hacer más largo esta explicación, porque ustedes la van a leer y probablemente la razonen de una manera diferente, recuérdense que para reducir los tiempos de espera debemos buscar la forma de añadir más espacios, la mayoría de los equipos lo trabajaron muy bien en su proyecto, buscar más personal, rediseñar esquemas de procesos de servicio, cubrir el cuello de botella, que efectivamente el cuello de botella va relacionado con las filas de espera y el cuello de botella, si lo vamos a entender a nivel mucho más numérico, pues, hay que evaluar costos y estándares. Hacer la espera divertida y los procesos de reserva o el uso de labs nos va a mejorar este proceso y podríamos decir que gracias a identificar y evitar los tiempos de espera o buscar una espera entretenida, esto tendrá que ver con la importancia del tiempo para poder satisfacer y generar una recompra y que los procesos fluyan mucho mejor. Y en cuanto al tema de la administración de la demanda y la capacidad, ustedes serán quienes me den la conclusión. ¿Qué estrategia debemos aplicar para manejar los picos y las fluctuaciones de la demanda? ¿Cuáles son sus propuestas en sus servicios hoy? Y ¿cómo afecta o no podemos apoyar en las estrategias de distribución? O sea, ¿cómo efectivamente podemos hacer uso de estas estrategias? Nos vemos en nuestra próxima semana. Muchísima suerte en su evaluación y como siempre estoy a sus órdenes.